Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Hola Jodios Porco, les hables del mundo delante delante de la vida. Bueno, ya estamos aquí al no de D&D y al no de Review. En este caso les toca al capítulo número 3 de la temporada número 13 de las Rupaulas. En este caso nos vamos a centrar en las chiquillas del grupo de las Porcho, las perdedoras, las eliminadas, las la mierda. Las perdedoras no tienen nada porque me han parecido más divertidas y más chicha que las otras. Pero bueno, ahora que vengo aquí, super boom shell, boom 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 queen, diosa fantástica. Después de la otra que era victoriana con el lace front de aquí a Cuenca, vamos a proceder a comentar este capítulo. Comencem. Travesti urbana, travesti marrana. Bueno, nuestras niñas amores así perfectas vuelven a la workroom. Ellas están devastadas pero con la ilusión de que mamarrú nos ha dado una oportunidad. Podemos luchar por quedarnos aquí, fantasía. Entonces las chiquillas también con mucha ganas, mucha energía. Y tenemos el primer drama que en este caso para el mini challenge, el mini reto, al igual que sucedió en el capítulo pasado, eran dos runways. En este caso, Lady and the Bam, que era un poco lo mismo, simplemente que le han cambiado el título. Que es como un look de día y un look de noche. Y la camorajal, con todo su papo, dice que tarda cinco horas en maquillarse que ella, no sé. Yo no veo esas cinco horas donde están. Porque no es que se haga un maquillaje super elaborado, que se pone eyeliner, un poco de base, y tira pa'lante. Que sí que yo entiendo porque yo también tardo la vida. Porque me pongo que si un vídeo en YouTube, sirvo un verbutillo, me pongo a ver un tutorial de algo, que si abro el grinder, para si tardo la vida. Pero bueno, no pasa nada. Y era que, claro, se habían ido todas ya en Stitch a la pasarela. Y ya seguía todavía realizándose las pestañas. Y claro, ahí la producción diciendo, bueno, vamos a ver dónde está la cajmora, dónde se ha metido. Chiquilla, por favor, te estamos buscando. O vienes, o te vas a la mierda, porque vamos a hacerlo sin ti. Ha llegado a tiempo, que yo creo que ha sido simplemente drama que me han metido, que no sé pa' tanto. Si no, la Ru Paula, la Michelle, hubieran rodado cabezas con ella. Así que ha sido como un drama que ha metido la production, yo creo, más bien. Así que vamos a comentar los looks del mini-challenge. Bueno, look lady, comenzamos con Denali. Ella, pues mira, un pelasgi muy victoriano, siguiendo con su estructura, su figura de patinadora. El look, el vestido me gusta, la peluca no. Pero bueno, va guapa, va standing, con sus florecidas, no me olvides. Un sueño, la verdad. Seguimos con Joey Ye, que ya va sin su peluca. Un rollo así, pues, muy del día a día. No, de media tomo unos tragos. Soy chachi, soy una mujer independiente, adinerada y en contra del patriarcado. Bien, la bota es un sueño, toda pelusquera. Me gusta. Vivimos con Rosé, que va a ser muy victoresca ella. Llevamos el mismo pelo, solo que el suyo es bien peinado. Él hace como cara de vieja, no me gusta mucho. El vestido está como pintado por niños de tres años. Y llevar la R esa, o sea, llevar complementos por llevarlos, a mí me parece absurdo, lo siento. Que luego se da la vuelta y hace Rosé, sí. Que la jodida por culo sabe venderlo en cámara, sí. Pero el look a mí no me ha dicho mucho. Así como me va a acelerar. También Shaiman, un sueño ella. El satén S, como la ha llevado, de señora de su casa. En plena me levanto a desayunar, pero con los diamantes. Guapísima, un saber estar, un porte. Un sueño de señora. Bueno, y luego además que me la como, porque este capítulo ha sido yo un te amo, Tamisha. Quiero ser que seas mi madre, por favor. Y bueno, Utica, que aquí pues simplemente es una gonorrea, parece. Me parece guay como la ha vendido y tal. El traje en sí, de cuello para arriba, lo veo, me encanta. Pero luego el vestido simplemente es asos y le ha pegado lobitos. Que bueno, que tiene su queque, está bien, está chulo. Pero me parece así como más basic. No lo veo tampoco así como más del día a día. A no ser que tu día a día sea un circo. Entonces sí, es día a día, lady. Y aquí es el drama de Camora, donde está, donde se ha metido. Y pues mira, veis una azafata de avión que viene a tomar el té o te la encuentras en cualquier boda. No lo veo así como tan el drag, lo veo más señora. Porque yo la veo en una boda y yo me creo que es tu amiga de la Universidad de Massachusetts. Yo qué sé, me lo creo, no lo sé. No lo veo así como guau. Está bien, está guapa, pero sin más. Y en la categoría nocturna, BAMP. Al lado de NALI. Victoria no oscura. Que salió de Howard, de Azkaban. Abra que d'abra. Me encanta así el tejido con lo que se ha hecho el vestido, así con las transparencias. La peluca no me llama mucho, pero lo que es el contenido en sí, el mensaje, como de venida a menos, una fiesta que se ha ido a la mierda. Como si el vestido fuera como la ceniza, me parece chulísimo. Y yo guille, le veo bastante parecido al anterior, solamente que en este caso es oscuro. Pero mismo estructura, el culo se la pasa con el relleno, la jodía por culo. Está guapa, está chulo, pero no sé, ves como un mono negro de mea alberska. No sé. Rosé aquí hay que reconocerlo, que ha sido para comerle el coño. Me encanta todo el vestido. Parece My Leap Cyrus en Cambie Tame. Me encanta todo. O sea, esto es fashion. It's fashion. It's fashion. It's fashion. Bueno, ella un sueño, la verdad. O sea, Rosé. Aquí está Rosé la pantera de Maresma, te encanta. Me hecha de mi amor, Tizia. Bueno, el baile, traje de pelo. Eso es lo que tenía que haber hecho. La Squisha Kiyagani de Canadá. Maravillosa. El traje sí no es la gran cosa, pero como lo vende, que la ha hecho ella, no sé. Es que no sé, me encanta. Y ya está. Camorajal, que antes se me encontraba en la boda y ahora en el entierro. No me dice mucho, la peluca sí que está chula, pero el vestido, pues no sé, no le veo así como muy la onda. No sé qué deciros, chicas. Estoy confundida. Bueno, y aquí Utica, fantasía, que es entre Kefka Palazzo y Artemisa de Final Fantasy. O sea, parece así un boss final. Me encanta el maquillaje que se hace, me encanta. La peluca, yo quiero intentar a ver si consigo hacer algo así algún día. Todo bien. O sea, esto sí que es un vampiro, magia oscura, que te voy a absorber el alma. O sea, todo bien. Utica, es que me ha encantado todo lo de Utica. Me la como más tan cuca, tan magia, igual que Tamisha, las dos. En este capítulo me lo han dado todo. O sea, las amo. Estoy bastante contenta con este segundo grupo. Me ha animado mucho más que el grupo anterior. Siguiendo con Challenge, en este caso el Challenge principal era versionar otra canción de Ropal para poder vender en iTunes y en Spotify. En este caso ha tocado a Fenómeno y tenían que poner su propia letra, coreografiarse y demás. Entonces, había tres que son coreógrafas, que son de Nali, Joey Jay y Rousset. Pues digo Rousset, se llama Rousset, pero bueno, da igual. Rousset, una cantante de No vuelvas más. Van todas a ver quién tenía la polla más grande y plan, no, pero vamos a hacer esto. Y también a hacer esto y no sé qué, en plan, chicas, a ver, que no eres Vicky de OT. Relájate un poco el coño. Fantasía de Tamisha como narradora comentando todo en plan de, es que Gamora estaba como, uh, 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 perdidita. Y al final se ha tenido que poner Tamisha a los pantalones y decir, a ver, chicas, bajarse. Vamos a hacer algo un poquito más a nivel de todas, que quede chulo, efectivo. Pero que no vamos a montar aquí el Pifortio del año. ¿Qué le pasa a ellas? Yo le decía, Sir Dussoleri. Y le comentaba también Strauss, de que Tamisha a Iman, pues su hija, esa icónica, que era de Wonder Woman, que saltaba y se espalara al coño. Un sueño esa señora también, que se murió. Dando también un mensaje positivo de la vida, que bueno, que la vida te pone pega, pero que tú puedes seguir para adelante. Algo así. Uy, estoy atacado, ¿eh? Vamos a comentar, eh, los looks. La performance, no sé si me gustó más esta o la pasada, ninguna me ha acabado de. Eh, sí que por ejemplo, también ya me ha gustado su verso y tal. Yutica, me ha encantado. Y Yogi me ha parecido fantasía también. Toches Categories Shearer, que es la tela así como con transparencia, así como sedosa. De Nali, me parece como muy el look de entrada, pero versión de Alola. Ella así morena, con la ponytail. El traje mula así como unos pétalos, pues eso me recuerda a mí al menos así lila. Está bien, pero es un poco la misma silueta que nos lleva trayendo. Es el traje así como medio campana, que acaba así como falda, vestido de una pieza, no sé. Está bien, pero tampoco me mata. Y hablando de misma silueta, Yogi J, que ha venido con lo mismo, que me parece un traje así como esto que está en el lavallero de coches, que son los rodillos esos. No sé, no me ha dicho mucho porque lo veía como un body con una extra capa. No me ha aportado nada y no sé. A ese pelo le falta fantasía, no sé qué añada de detalles o algo. Y Camora, va guapa, la verdad que el outfit ese está chulísimo. Pero bueno, veo demasiado pelucones allí, se me hace la cabeza muy pequeña. Y no sé, ya es tan pequeñita con ese pedazo de pelucón y se me pierde además con esos pendientes también. Se me queda, no sé. Y aparte que no sé, saca personalidad, explota, salgo, llora. No sé, vamos, que se ha enganchado, ha cogido las bolsas de plástico del mar y se las ha amarrado al hombro. Los boleros esos que lleva, los bolos esos me sobran. Sin eso está bien, me gusta el make-up, me gusta el resto del vestido. Pero los vuelos estos que tienen en los brazos me sobran. Veo demasiada información ahí y me pierdo. Se ha pasado la ruse. A Tamisha ya se ha cagado en los muertos de todos. Va preciosa, así muy rollo paya, que a mí el rollo paya no me gusta. Pero a ella, no sé, le queda muy bien, la verdad, muy señorona. Me sobra un poco el volante ese que tiene así como por delante porque le quita el cuello. Y a por si no tiene, porque eso, más, le parece como que es una cabeza flotando. Pero bueno, el color, la forma, todos vestidos, de millones. Se la ve rica, cara y expensive. Yutika Kefka Palazzo, me encanta. A ella como, no sé, me da como un rollo muy oriental. Aunque ella decía que se estaba basado así como un poco rollo Stevie Nicks. Bueno, me encanta. Y el maquillaje me parece fantástica. Me parece como súper original porque parece, no sé, como un lienzo, un esbozo ahí, no sé. La amo. Está como muy loca. También es otro viaje de LSD que se ha pegado. Pero bueno, bien. Muy chula. Entonces al final la Rupaula dice que las dos ganadoras, las dos top all-stars son Denali y Rousset. Y han hecho la canción del lip-sync de If You Seek Amy de Britney. Que yo estoy livin' por esa canción que me encanta. Para mí esta canción se dice Golfa. Y no me han vendido Golfa, me han vendido la Rousset, Comedia. Y la otra así como bocking, pero como no se la hace como muy tiesa. Entonces bueno, da igual. Son cosas mías. Yo me pondría la barra o tirada en el suelo como una pendeja. Y lo haría yo. Pero bueno, que lo que haga yo no significa que sea lo bueno. Generalmente eso es de lo contrario, lo que evoca. Pero bueno, ya está. Y al final ganó la Denali. Ha dicho Rupaula, pues mira, Denali. Muchas gracias Denali. Y nada, la semana que viene ya va a haber conflictos fuertes porque ya se juntan los dos grupos. A ver, afinidades, pelea, lo que pueda pasar. Yo estoy abierta a pelea. Me encantaría pelea. ¿Me apetece pelea? Sí. Que me encanta que se viven bien como la temporada 12. Pues también. Pero un poquito así de marronzi, pues está chulo. La verdad. Que tampoco se hace un tren de pelea porque me aburre. Quiero ver arte y pelea. The best of both worlds. Ya lo decía Hannah Montana. Así que ahora vamos a tener nuevamente la call. Habla Isa, habla en su casa, mi amiga la Carleris, que nos cuente un poquito su opinión. Ay, mira, que tengo guante y no me detecta, mira así. Ay, mira, pues es que pasa esto. Mi dedo sobrepasa el tejido, estoy flipando. Soy ya un poder de X-Men o algo así. Hola. Hola, bebé. Te estabas durmín. Te estabas durmín ya. Vamos a ser rápidas y concisas. Pareció el capítulo, así a grandes rasgos. Es un poco cuadro. A mí la patinadura esa no me acaba de caer bien. Bueno, no le cae ninguna. Bueno, sí, la Tamisha, sí, miento. Tamisha y Manu, un sueño. Como la abuela de Hayley. Verdad. Además tiene como mucho instinto maternal, que va a ser como la que las va a cuidar un poco a ellas, ¿no? Y a poner un poco el same. Sí, la verdad es que sí. Y también me gustó mucho Gútica porque me parece muy diferente. Pero ya me veo que la van a estar marciando siempre por ser la diferente. ¿Estás tú de acuerdo con las dos top, las que hicieron el lip-sync? ¿Crees que fueran las mejores del capítulo? A ver, sinceramente no es que fueran muy buenas del resto. Diría que siendo seis no era muy difícil ser top. Sí, a ver, claro, es que sabes qué pasa, que la rosé esa me cae muy mal. Entonces, ya me imagino que va a llegar mejor porque le tiene como... Y como que va de sobrada esa nota. Pero bueno, sí, debería decir que sí que fueran de las mejores. Quizás hubiese puesto Gútica porque me cae bien. La patinadora es muy sosa y la otra es que es como el Arran Lambert de los pobres. Entonces, no lo sé. Me hizo hacer un momento en el que realmente están todas ensayando. Y el momento de humor de Tamisa, pues con la flipando, diciendo esto, ¿qué coño es? Esto no parece serio. La verdad es que parecía como un instituto. Y ella era como la maestra catalana de... Ah, bueno, no, ahí no te voy. ¿Sabes? Un poco. Pero no sé. Y hoy me he enterado que el Arari es hija de Tamisa. Pues imagínate, va a haber pelea física entre madre e hija. No sé más que comentar de capítulo o qué esperas de lo que pasará próximamente. Yo espero que mejore un poco la dinámica comparando con los otros Drag Race. Es que a lo mejor tengo muy reciente todavía el 12 porque claro, es como si fuese ayer y entre que hemos estado confinados todo un año y ha pasado uno y otro, pues no sabría decir si no ha pasado nada. Pero diría que no he visto mucho carisma todavía. No he visto ninguna que diga, va, está moda, quizás Simone, pero tampoco, ¿eh? Comparado con el año pasado, las veo muchas menos personajes. Y creo que la que me va a gustar más es Utica. No va a tener la repercusión que debería tener. Porque ya la están comparando con Crystal Matic y me parece bien porque son raras. Pero no sé, creo que el año pasado eran más a tener a mí, a lo que suelo, a lo que es una buena ley de Nissan. Muy bien. Pero dejamos aquí que te vas a dormir y que yo me pueda ir a cenar. Pues nada, buenísimo. Un besito. Bueno, te amo, bebé. Chao. Te quiero. Y yo a ti. Que sona sucio y media. Pues nada, lesiones del mundo hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado, que estáis llenos de amor y de lefa o de lo que queráis tener dentro, como si queréis tener pavada litoral. Y nos vemos en el siguiente video. Que bueno, ya veis que vamos a estar dos por semana, así que vais a echarme de más y todo. Gracias por todo el amor que me dais, que me mandáis, por los followers nuevos que estáis viniendo. Y nada, que os amo, no hay más que decir. Besad de la repercusión. Uuuh.